Saludos pa' el Tita de Conocido, un saludo en Simoli, que lo que es, en el instrumental de Angel Dior, que lo que es, ah Si tu eres una chuki, vamos pa'l capotillo, si tu eres una chuki, vamos pa'l capotillo Si tu eres una chuki, vamos pa'l capotillo, y la capeamos donde chon, vamos a las 42 Y la capeamos donde chon, vamos a las 42 Y la capeamos donde chon, vamos a las 42 Y la capeamos donde chon, vamos a las 42 Si tu eres una chuki, si tu eres, ah Si tu eres una chuki, vamos pa'l capotillo Con un flow así calado, demasiado duro Se me ve, te brillo En una me jolopean Y me quitas lo más sencillo En esto te coliando Gracias a Dios Sigo vivo, real Que te lo digo Los menores por la madrugada Yo te la rastillo Y si tú te mueves Yo te dan con el caquillo Fundo de los dos pocos Y me pregunto yo, mi loco Las menores muerquerías Ya se convieron los mocos Te he conectado del campo Con un flow bien bellaco Trucho por la molla Y sudado por el naco Vio y da la luz Duda claro que la tengo Las patorras mías Vienen de la selva de cemento No tengo trayectoria Pero sí tengo el talento La tusa a mí me tiene Más rápido No hay cemento La ligue con una sasa Hasta me puse hasta violeta Tu chorila choque Yo no ando en sentimiento La porita prende a las cuatro rodas Está contento Lo cante de cantería Y nos fugamos del pena Ando con un misionero Y una chanty pa' matar Como cuatro ventos locos No me voy a trancar Si tú eras una chuki Vamos pa'l cabotillo Si tú eras una chuki Vamos pa'l cabotillo Y la cambiamos De yo Vamos a la cu... El tío es la cuatro Doy modo falla Y esa chanty de misa Y dale vámonos por ahí Una mole y la kipra Y el cordo te enfila un friend Yo lo que estoy es rulé Este bloque te aprendí A mí me gusta esta cojón Subulento bajando por Bellacón Los menores con el 30 Haciendo pa'l de misión La capiamón de Rue Dale, pásame ese blon Yeah, gang, gang